...y comentar básicamente a la comisión coordinadora en función de la carta. Lo de que la parte está en peligro, creo que sería importante que tengamos en cuenta que es probable un título que vamos a tener que utilizar muchas veces. Así que digamos por ahí, o digamos la carta. No me parece útil desde el punto de vista de lo que a mí me importa, de las cartas de carta abierta, que las considero básicamente dirigidas a la clase media, la insistencia en que la devaluación no fue querida. Realmente me parece que se coyunturaliza y se minimiza este tema de la danza económica en la que estamos metidos, en que estamos muy preocupados en este momento, aunque me parece que es un momento como tantos otros, porque digamos, al no haber una posición política opositora organizada, tuvieron que salir a dar la cara los referentes o no tan referentes financieros que son los que digamos en realidad manejan todo el asunto. Estaba escuchando el otro día en una reunión que se hizo de otro lado hablar del poder. Me parece que tenemos que ir un poco más hacia una definición de lo que es el poder. Se hablaba hoy de lo simbólico. Lo simbólico es insistir con que la devaluación no fue querida. Simbólico es decir con que hay inflación. Son todos símbolos neoliberales que si nosotros los usamos muchos en nuestra comunicación, en realidad los seguimos instalando. Así que yo le pediría a la gente de la carta que trate, digamos, de sacar un poco lo coyuntural y, como se ha dicho desde otros ángulos, insistir un poco más en la cuestión a largo plazo. La cuestión a largo plazo es qué hacemos con el capitalismo financiero. Gracias.